Es poder o también magia, siempre es triste la derrota, lo peor será dejar de aprender. Esto no se repetirá y al final lamentarás, no entender la magia ni su gran valor. Suelta la magia, suelta la magia, no tendrás nuestra amistad. Nuestro interés es la derrota, el escrituto de cante. Lo que sugiero es muy sencillo, ganar no todo sin piedad.